El dirigente de Libre, Gilberto Ríos, salió al paso luego que la diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, denunciara la divulgación de sus datos tributarios que sólo los maneja el Servicio de Administración de Rentas. De acuerdo a Ríos, el gobierno de la refundación no persigue a sus opositores. Este no es un gobierno que persiga a la oposición, sí la denuncia como conjunto y sobre todo sus intereses, pero no vamos a personalizar, ¿verdad? Porque ya para eso están los entes de justicia contra los que ellos están enfilando todas sus baterías políticas para que no se pueda elegir un fiscal. Ríos expresó que el SAR se interesa más en las decenas de archivos donde poseen información detallada de los grupos económicos que sí le han hecho daño al país y no en Maribel Espinosa. La denuncia de la diputada Maribel Espinosa sobre la difusión no autorizada de sus datos personales confidenciales relacionada con el tributo al fisco es estimada por diversos sectores como el inicio de una persecución del gobierno en contra de sectores críticos a su gestión que puede ir escalando. Pero en el gobierno dicen que su visión democrática no llega a tanto y descartan que estén generando apología al odio. La denuncia de Maribel Espinosa enciende las alarmas en la oposición política y este dirigente del Partido Nacional advierte que es apenas el comienzo de una estrategia del partido en el poder para perseguir a todo el que no comulgue con ellos o cuestione su gestión. Esta es una forma de persecución política que ya se empieza a utilizar por parte de este gobierno, en este caso particular contra Maribel Espinosa, pero esto solamente inicia. Maribel Espinosa de repente es la primera que hace público que han hecho pública, valga su redundancia, su información del azar. Esto nos debe llamar la atención poderosamente a todos porque significa que el gobierno puede filtrar el día de mañana información confidencial de cualquiera de los miembros de la oposición política. En su denuncia Espinosa explica que se utilizó en las redes sociales información personal confidencial que solo su persona y el servicio de administración de rentas conoce. Consultado por TN5 el ministro director de esa institución, Marlon Ochoa negó la versión de la diputada Espinosa, obviando referirse en público al tema. En el gobierno acuerpan a Ochoa al indicar que ese tipo de estrategias no son políticas de la actual administración. Bueno, rechazamos totalmente eso, no hay ninguna campaña de ninguna naturaleza. Días antes miembros de la oposición también anunciaron que había actos de persecución. No es una política de este gobierno democrático de la presidenta Castro, todo lo contrario. Vamos a seguir garantizando el cumplimiento de las leyes. Esta ex comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública asegura que es delicada la denuncia de la parlamentaria, porque el Código Tributario manda que el SAR debe resguardar esa información y de no hacerlo acarrea responsabilidad penal. Esa información no es pública y es su deber mantener la reserva. Cualquier empleado que trabaje y que tenga acceso está obligado a mantener esa reserva. Su publicación implicará responsabilidad para los funcionarios que han permitido la publicidad de esta información, porque ponen en riesgo la seguridad de la abogada Espinosa. Hay quienes creen que la cordialidad política de otros tiempos se perdió y con libre que pega tiene que estar listo para aguantar y defenderse, según el ex asesor presidencial Marvin Ponce. Yo no descartaría realmente que este sea un anuncio de cómo se va a tratar la oposición, pero cuando uno pega duro tiene que esperar también golpes duros del rival, porque aquí es una guerra política en la que estamos. La diputada Maribel Espinosa al hacer pública la denuncia también advierte que responsabiliza al gobierno por su seguridad personal o de su familia.